Buenas como están, bienvenidos de vuelta al canal Hoy vamos a estar reparando el bloqueo de esta puerta que no funciona El botón ni sube ni baja con alarma Así que es un trabajo sencillo que lo puede hacer cualquiera si se animan Simplemente unos destornilladores y una pinza que capaz que ni necesitan Y ahora vamos a ver bien que pasa Primero tenemos que sacar el tapizado de la puerta Y acceder al mecanismo Para sacar el tapizado de la puerta precisamos sacar estos dos tornillos Vamos a empezar Muy bien, esto simplemente sale así Tiramos de un lado Si el de ustedes no tiene dos patas quebradas Con algo simplemente una palanquita y sale Esto es lo peor de sacar Llevan unos broches Que hay que retirarlos Primero hacia atrás Y después simplemente se desliza la palanca Sobre una estría Ahora les muestro mejor Los odio estos broches, los odio Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a tu puerta el amor nunca volvió A la mierda Ahí está Ahí salió el cretino Esto simplemente calza en esta estría Este broche Este broche va ahí Entonces en esta muesca Cuando esto pasa se asegura Y después la única forma es retirar esto hacia atrás Desenroscamos el porotito El famoso porotito Y esto ahora solamente tiene unos broches Una cinchadita Una cinchadita fabulosa Ahí está Y ahí sale la jugada Ahí otro más Ahí otro más Dale Bueno Ahora después lo sacamos Acá está Acá está El bloqueo Acá tenemos un motor de bloqueo Este es el nuevo Este tipo de motor de bloqueo Viene Lo van a encontrar en cualquier auto Que tenga bloqueos adaptados Que no sean originales O cualquier Bueno, cualquier no Pero la gran mayoría de los autos Viejos Con viejos quiero decir De los ochentas y noventas Que hayan venido con bloqueos de fábrica Muchos son iguales a estos Esto va a puesto así Y lo que hace es físicamente mover el mecanismo Más fácil soltarlo de arriba Esto como podemos ver Es un bloqueo original Este es un bloqueo original Acá en su momento decía GM General Motors Tiene el conector original Esto es increíble Esto lo veo muy bien Vamos a hacer una crueldita Muy fácil Muy rápida Voy a tocar simplemente los contactos ahí Y ver que se mueva esto Qué momento Alarma original de Fabia Bloqueo original Más solito, ¿no? ¿Qué te parece? No estamos haciendo nada No me convence muchachos No me convence Bueno Tenemos un problema de cableado Esto estaba conectado Pero le poné un cinchoncito apenas Y se quebró Vamos a reparar, vamos a reparar ¡Gracias! 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 Miren cómo quedó ahí ¡Cien por ciento fache! ¡Siempre facha! ¡Nunca un facha! Ahí armamos Con el conector del otro El bloqueo nuevo Así mantenemos el conector original del auto No lo cortamos nada Vamos a armarlo de vuelta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video